No lo voy a checar demasiado para no distraerme Porque a veces cuando el mago es... ¡Ay, pero! Hace bastantes años, creo que hace más de 8 años Jugamos un juego llamado Dark Deception Un juego por ahí de antaño que se juntó por ahí Con FNAD at Freddy's Y el resultado es este juego que se llama Freddy's Deception Así que sin más preámbulos vamos a jugarlo Como pueden ver tenemos acá Freddy's Es bastante... bastante... Vamos a empezar el juego Y espero que nada horrible, asqueroso Nos pase, ¿ok? No, me llamo Germán Eh... Nah ¿Sabes? Ok, gracias Ok Ok, no te pregunté ¡Oh, por Dios! Empezamos con el pie derecho Con una intro épica ¿Ven? De hecho, sí, se siente bastante familiar Te voy a... no te voy a mentir Ah, me trae varios recuerdos acá La primera pizzería Ahí tenemos la entrada a la pizzería Todo bien Tenemos acá los personajes ¡Mira qué bonitos son los originales! ¡Qué belleza! Me trae recuerdo esto La nostalgia Ok, eh... Bueno, asumo que tengo que entrar acá, ¿no? ¿Ala? ¿Aló? ¿Fre... Freddy? ¿Aló? Soy un... Pequeno germancito Que viene a jugar acá ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Freddy? ¿Dónde carajo está Freddy? Ok Bueno No tengo idea No se puede abrir esto Voy a empezar a investigar nada más Acá está todas las salas de cumpleaños ¿Todo bien? Eh... Acá hay algo ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? No hay nadie acá Aparte de yo Pero sí ¡Woo! ¡Démosle, bro! ¡Démosle! Ok No, no te preocupes He jugado a los juegos anteriores Estoy familiarizado con el concepto de estos tipos Eh... Bueno, vamos allá Eh... Me dijo la puerta de la izquierda el tipo ¡Oh! Ok Ya me acuerdo Ya me acuerdo En el momento en que crucemos esta puerta Vamos a empezar a agarrar estos... Eh... Diamantes Talismanes o algo así Y tenemos que agarrarlos todos Y asumo Que los animatrónicos nos van a perseguir Vamos allá Ok Eh... Espacio para traer una tableta ¡Oh! Ok Ya me estoy acordando Han pasado 8 años desde que jugué el juego original ¡Oh! La música Ok La música se intensificó Vale, vale, vale Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que empezar ¡Uy! Se mueve esto muy rápido La sensibilidad la tengo dura Ok Tenemos que agarrar la mayor cantidad de diamantes Tenemos que alcanzar al parecer 482 diamantes O... Talismanes como se llamen Ok Nuestra mente entonces Es agarrar todo esto Antes de que Los animatrónicos Nos encuentren Y el problema es que no tengo idea Que tan rápido se... ¡Oh! 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 Creo que lo vi Creo que está atrás mío 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 Ok 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 No sé a dónde voy Ok 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 Quiero dar vuelta Solo para ver si está atrás Ok Ahí viene ¡Uy! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok 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 Oh Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho Lo escucho ¿What? 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 Vale, voy a ir por la izquierda No confío en el camino de la derecha Vamos, vamos Lento Tenemos cuánto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Creo que... A ver, a ver, a ver, a ver Creo que con eso que acabo de agarrar ese rojo Oh, me asusté Pensé que era Freddy Puedo saber dónde están los animatrónicos Oh, 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 oh Lo sabía Lo sabía Lo sabía Tengo un detector de animatrónicos ahora Tengo un detector Sé dónde están en el mapa Como pueden ver ahí Así que ahora por lo menos tengo una idea De dónde están Esto es bueno Esto es bueno Me siento en confianza Me siento tranquilo Me siento bien Al menos sé dónde están ahora Ok, uno, ahí viene Uno, ahí viene Freddy, 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 Freddy No me sigas, por favor Que corra más lento que yo Freddy, Freddy, Freddy Deja de reventar las pelotas, Freddy Vete de acá, vete de acá Ok, 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 ok Me estoy dando la vuelta Oh, oh, me dio, me dio No sé qué fue ese sonido Alguien me está siguiendo Alguien me está siguiendo, creo No sé, la música se está poniendo fuerte Oh, 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 oh Córrete Oh, no, cómo lo evadí Cómo lo evadí Cómo lo evadí Ni siquiera me dio Oh, 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 oh Me quedan 332 Vale, eso me hace sentir bien Los voy a agarrar todos acá Tranquilo, tranquilo Con paciencia, con paciencia A ver El detector de animatrónicos Creo que ya no funciona Creo que funcionaba por un momento Y ahora tengo solamente que Basarme en el sonido De los animatrónicos Y eso me lo complica Ahí viene uno Ahí vienen dos Cómo pasé Pasé como Messi Pasándose a la defensa Señores, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Ok, yo me voy Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo, me está siguiendo Me está siguiendo Vieron acá Ahí están los dos No, ahí están, ahí están Yo me voy Yo me voy ¿Dónde puedo pasar por acá? Ay, sí, por acá paso Ok, ok, ok Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Ok, todo bien Aquí quedan dos Aquí quedan dos Vale, vale, vale ¡Oh! Lo escuché Lo escuché Me voy, me voy Queda uno ahí pero no importa Mira, lo escucho cerca Lo escucho cerca Lo escucho cerca Está detrás mío Está detrás mío No hay problema ¿Cuánto me quedan? 272 200 Oh Oh, 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 oh Oh, oh Fa, 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 fa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Como que me agarró uno Me agarró uno de la Vale, veo algo acá a la derecha Veo algo acá Veo algo, ¿qué es esto? No sé qué fue eso A tirón ¿Por qué me quedo Goku? ¿Qué es esto? No vi eso Ok, acá hay más Acá hay más Vale, 260 260 ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por favor Necesito concentración 260 260 No es mucho, no es mucho Acá hay otro, acá hay otro 260, 260 258 Ok, tengo que darme la vuelta Me doy la vuelta entera ¡Uy! ¡Uy! ¡Miren esto! Pero tengo que ir para allá 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 O sea, el problema es que sé Donde están los diamantes Pero no puedo Porque están todos los animatrónicos ahí Ok, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Ok, ok, ok Ok, ok Agarro esto y gano Agarro esto y gano ¿O no? ¡Oh, lo hice! ¡Lo hice! ¡Oh! Ok, ahora tengo tiempo Para explorar esta zona Y aquí estamos Miren esto Miren esto La oficina original de Faina de Freddy's Y ahí está la cámara y todo ¡Uh! ¿Puedo hacer algo? No, no, no Ya gané Según yo no quedan animatrónicos Ahora puedo ir a la salida Que no me acuerdo dónde estaba exactamente la salida Pero asumo que la flecha que está en el mapa Me está indicando eso Así que yo solamente voy a confiar En la flecha del mapa ¿Cierto? ¿Acá? ¡Uy! Lo logré Progresando Progresando Progres, progre Pro, pro, progresando Ok No confío en este pasillo No confío en este pasillo No quiero salir ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Ok ¿Puedo pasar por acá? No, puedo pasar por acá Hay una mano aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Me asustó! No entiendo qué está pasando Ok, se empieza a otro nivel Ok Ay, 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 miren eso Ok Empieza a otro nivel Vamos allá Vamos allá Ok, ok Suave Quedan 235 Podría ser peor Podría ser peor Vamos, vamos, vamos 235 Voy en la derecha Porque quiero agarrar todos los de la zona derecha Antes de seguir avanzando Así no tengo que buscarlos uno por uno después Me voy a preocupar de limpiar la zona Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Soy yo solito el germancito Aquí tranquilito No hay nadie, ¿ok? Soy solamente el germancito que viene aquí Oh, no lo vi No lo vi hasta que estaba muy cerca No, 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 no Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ¿dónde están? Ok, ok, ok 186 Estoy avanzando rápido Estoy avanzando rápido esta vez Me siento bien, me siento bien Me siento seguro Me siento bien Me siento sólido Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Por allá, nadie por acá Nadie por allá ¡Ay, lo vi! Lo vi Estaba ahí, ¿cierto? Soy un embecil No, no había nada Ok, ok, ok No voy a agarrar eso Porque los quiero agarrar en orden Ni siquiera sé si los estoy haciendo en orden Pero mi instinto me dice que sí Estoy yendo en línea recta Ok, voy muy bien Voy progresando muy bien Eso me agrada Solamente quiero encontrar el diamante rojo Porque el diamante rojo me va a ayudar Ok No sé qué hizo eso Pero el diamante rojo me va a ayudar A detectar a los animatrónicos en el mapa Y eso me podría servir un montón Ok Ok, izquierda Ok, en este momento Voy bastante bien Ok, se me acabaron Se me acabaron Tengo que ir a otra zona A otra zona ¡Oh! ¡Ay! Está frente a mí No me vio, no me vio, no me vio No me vio, no me vio Todo bien, todo bien, todo bien Alguien me está siguiendo, ¿no? ¿Me están siguiendo, no? Ok Me quedan 100 nada más Todo bien Ok, ok 94, 94 Vamos, vamos, vamos Con paciencia Con paciencia Todo bien Con paciencia Agarró este y me devuelvo Vale, vale, vale Me doy esta vueltita Ok, no me ha aparecido ninguno hasta ahora Creo que este nivel Lo estoy, pero, aniquilando Y eso me encanta Quedan 80 nada más Ay, 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 señorita Ok, ok Me está siguiendo, ¿cierto? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Me acerco? ¿Me acerco? ¡Ay! Me la jugué mucho 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 Este tipo piensa ¿Por qué se dio la vuelta? Yo me di la vuelta Y él también se dio la vuelta Eso me debería pasar ¿Qué clase de juego inteligente es este? Ok Sé que está detrás mío Pero no quiero mirar Sé que está detrás mío Ok Ok, por acá Por acá Ok Derecho Tranquilo, tranquilo ¿Todo bien, Germán? Concéntrate Concéntrate A propósito Link en la descripción Escúchate KM Ahora Compártela Streamemos KM Ah, que lleguemos a 100.000 streams Estaría espectacular eso Muchas gracias ¿Saben qué? Me estoy devolviendo Y aquí no hay ningún diamante Aquí no hay ninguno No sé por qué me vine para acá No sé por qué me vine para acá Pero no importa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, aquí veo un par Vamos, vamos Encontré Aquí regresé a la zona La cual no había limpiado Así que creo que por ahora Ahí viene uno Pero ¿por qué? Ese texto me tapa Y no logro ver bien Y justo venía uno Ok, ok Espero que venga Espero que venga Y me voy para allá Vale, vale, vale Vale, vale Quedaba otro por acá Me está siguiendo Lo escucho Pero no importa Lo escucho Pero no importa Ok Por la izquierda Vale, vale, vale Veo uno a la derecha ahí Pero me lo voy a esperar Que no esté acá atrás Y yo voy a esperar Que no esté acá Ahí está ¡Ay! No lo vi hasta que estaba cerca ¿Por qué está tan oscuro el juego? ¡No, no, no! Oh, vieron como que me lanzó Una especie de bomba O algo así para agarrarme Ok Sé que quedan un montón A la derecha Si me doy la vuelta Agarro un montón Oh, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Pero me devuelvo Ok, ok Quedan nueve ¡Vamos! ¡Quedan nueve! Ok, quedan cuatro Quedan cuatro Y sé dónde está el otro Quedan cuatro Hay uno acá Hay uno acá Hay uno acá Ok, ok Quedan tres Tres nada más Quedan solamente tres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tres 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 Me quería agarrar ¿Quién viene ahí? ¡Uy! ¿Quién viene? Me está tirando notas Este tipo me canta y me paró Oye, oye El último, el último, el último, el último Me canta con papi ¡Oh, oh, oh! Señorita Ok, ¿dónde voy ahora? Me gusta más intenso De lo que pensé que iba a estar Un momento para que vayas al link de la descripción Y te tire un TKM ¡Oh, oh, oh! ¡Golden Freddy! Ok ¡Uy! Ok Ok, yo agarro todo Yo, yo agarro Yo si veo algo lo tomo No me preocupo Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? Tú me asustas Tú no me tranquilizas nada ¿Por acá? ¿Qué es esto? ¿Son fotos de youtubers? ¿Por qué tantas fotos de youtubers acá? ¿Y dónde estoy yo? ¿Por qué no estoy yo acá? Pueden poner mi foto acá, por favor Ahí, justo ahí Ahí, por favor Gracias Muchas gracias A ver, ¿dónde? ¡Oh! Uh-oh Uh-oh Ok Corre Corre ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué tengo que hacer? ¿Me está siguiendo algo? No tengo idea de dónde tengo que ir ¿Por acá? Ok Ok, 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 ok ¡Ay! Me agarró ¿Pero qué tenía que hacer? Vi una Vi una caja ahí Vamos, vamos Me está siguiendo Uy, 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 uy Recién me quedé parado con mi idiota Nota mental No quedaste parado con mi idiota Ok Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, por acá Hay una caja acá Ok, por acá Me voy, me voy, me voy No sé dónde está Solamente voy a la dirección contraria Hay una caja roja ahí Ah, me indica dónde está la siguiente caja roja No hay problema, no hay problema Sé que está detrás mío No tengo ninguna intención Por aquí Por aquí No puedo No puedo No puedo No puedo No se abrió la puerta desgraciada Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ok, ok, ok Ok, no sé para dónde Entonces yo solamente sigo corriendo Está detrás mío, ¿cierto? Sí está detrás mío O sea, no sé si está detrás mío Pero me voy a decir que sí ¡Ahí está detrás mío! ¿Por qué? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí 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 Ah, ah Uy, no, no Aprétate, aprétate ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá Oh, 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 oh Está detrás mío Lo escucho No quiero ver Pero lo escucho ¡Ah! Por mirar hacia atrás Estaba casi a lo 1 por mirar hacia atrás No, de nuevo, de nuevo Ok, vale, es simple, lo único que tengo que hacer es no mirar hacia atrás Este es el tercero, este lo sé Ya, 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 ya Solamente no miremos hacia atrás, Germán ¡Aprétalo! Ok, no miremos hacia atrás y esta vez lo hacemos No mirar hacia atrás y con eso estamos bien, ok No hay para qué mirar hacia atrás La curiosidad que hizo con el gato Germán lo mató, ok Ok, ok, ok No estoy haciendo nada yo Lánzate, tipo Lánzate Lánzate Ay, me rompí una pierna, pero no importa, tengo dos Salida ¡Oh! La salida, ok, 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 ok ¿Qué hago? ¿Aprieto algo? ¿Aprieto algo? Ok, tengo que escapar ahora, pero... Ok, ok, ábrete, ábrete, ábrete Ok, 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 escapemos, 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 escapemos ¡Déjame pasar! ¿Dónde, dónde? ¡Oh! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Ok, a la derecha, a la izquierda Ok, no tengo idea, no tengo idea ¿Aca? ¿Aca? Ok, ok Ahí está la salida, ahí está la salida ¿Viene alguien detrás mío? ¡Por supuesto que viene detrás mío! Ok, ok, me voy, me voy, me voy ¡Escapé! ¿Escapé? ¡Oh! 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 ¡La terminé! Gracias, gracias Quiero agradecer a la academia Muchas gracias Saludos a todos, saludos a todos más Pero bueno, si quieres me ayudo, te voy a dejar un video por acá, por acá, por acá Hazle click ahora y suscríbete Y recuerda que aquí te voy a dejar TKM Si lo quieres escuchar acá en YouTube El link en la descripción se lo quieres escuchar en Spotify Mejor aún Pero si lo quieres escuchar acá en YouTube, te lo dejo acá Así que nada, te mando un abrazo Te quiero mucho, cuídate Bye, bye Bye